Está cumpliendo años de Bastián, está cumpliendo años de Bastián. ¿Bastián también? Sí, correctamente. Este ruco es solo para el gobierno, trabaja, miralo. ¿Eso es tu ruido que es? Lazo vas a hacer hoy, ruco. ¿Vas a tirar las arcias hoy o lasitos, las sogas? ¿Para la libertad que es? Hasta los dedos me lleven una vez ahí, compa. Yo me he arrancado dos veces, me voy a dejar mejor ahí. Las uñas, todo esto, y la barba. Es de andar chiva ahí, va. No, aquí tiene que estar chiva, si no le digo... Me gusta con esto. Mero Bastián, está de cumpleaños. Mero Bastián, con papi y todo. ¿Entiendes? Mañana. ¿Y quién apoya a ti? No, ¿y nadie? ¿Nadie? No. De alcalde, ¿quién es el alcalde que viene el próximo? Dígame, ¿quién es, pues? Viene el mero barro, y él no es duerta, se viene como es debido. Por acá, mira a ver. Esa cajita ahí, él me la hizo, mira a ver. Venga por acá. Él me la hizo, el barro. El mero alcalde. ¿Quién? El mero alcalde que tenemos ahorita actual. Y no es duerta, mira a ver. Cuatro años más, tío. ¿Eh? Cuatro años más. Viene cuatro años más, mire mi casita. Por él tengo esta cajita. ¿Entiendes? El mero alcalde actual, ahorita lleno de zapas. O sea, Aníbal Flores. Exactamente. ¿Y el Ruco? ¿Por quién va a votar el Ruco? No, el Ruco es una jornalista. Este no lo cambiaron. No, este... este ya se dio vuelta. No lo cambiaron. Artur, toda la vida. ¡Eh, Artur! ¿Y el Ruco entonces? Es que... ¿Cómo es que le llamábamos? Las piedras. Las piedras, correctamente. Ya quedaron. Mirar esta carretera, dijo el alcalde actual. Y dije que no eche nada. ¿Cómo está papá? ¿Cómo que no ha hecho nada? Ahí está la evidencia. ¿Cómo está habido? Te tiene bien alineado, tío. Correctamente. ¿Y el Ruco quién lo está trabajando? No, este Ruco no vale nada. Este es independiente ahorita. Ruco y ahorita solo soga. ¿Cómo que le llaman? Sondaleza. Cabuya, sondaleza. ¿Y qué tal el precio? Porque ahora los costos han disparado. Esto vale como... Como 400 pesos vale ahora, ¿verdad? 500. 500. Las 10 libritas. Sí. ¿Y con eso cuánto te sale? Sí. ¿Y con eso cuánto te sale? Sí. ¿Y la docena? ¿A cómo? La docena. ¿Y la docena? ¿A cómo? La docena. Mi amigo, JJ. Me lo toro. Aunque me lo dejaron por... Me lo dejaron por fuera, pero siempre estamos. Pero siempre se le dijo, se le avisó que la mafia del Partido Nacional no lo iba a dar jamás. Pero no importa. Las otras, ¿verdad? Sin fotos y nada. Los cachimbió. Imagínate con fotos. Pero bueno. Para ver que me lo toro, ¿verdad? Vos vas a votar siempre, ¿verdad? Sí. Solo por Tito. Por Tito. Y los demás votos van a carules. Hay que me los voto. Hay que me anden sabaneando. El famoso Oscar Padilla, el popular Ruco, ¿verdad? Claro. Con las arcias, las áquimas, los lazos y toda vaina. Toda. ¿Cuántos años en esto, Ruco? Yo tengo 25 años acá y ya estaba esto acá. Ya estaba. Por tarte mal, cuidarte mucho. Un saludo aquí, mira, a la cámara. Un saludo para la people. Para la people.